Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6377 Cafeterito Noche para este lunes 19 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo delegados de apostar y lotería del Risaralda. Juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte, compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Los ganadores, atentos, su número es 3, 2, 8, 3. Verifiquemos. 3, 2, 8, 3. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Queremos saludar a los fieles. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal!